La trompeta a medianoche llorará, ya sus bienes todo llamará, sin confinarte a mí, y con Cristo te arrastras a vivir. En el que viene mirada, se están cerca del Estado, las queridas puertas llaman, abránse de par en par, y los albos entrarán en el E. Y sus voces cubidosas se constan, que les se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Así nos cumpliremos con los santos de luz, los amados separados de unidad, con los pobres para siempre en unidad apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. En el que viene mirada, se están cerca del Estado, las queridas puertas llaman, abránse de par en par, y los albos entrarán en el E. Y sus voces cubidosas se constan, que les se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. 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 Amén.